Música Hemos tenido primero la procesión y la misa, la procesión con el santo y la misa y la ofrenda de Ramos al santo Después, como bien has dicho David, nos ha preparado un aperitivo de estos a los que nos tiene mal acostumbrados Que ya nos ha servido de aperitivo, de comida y casi de merienda Luego hemos tenido la cena, este año hemos traído una cara colada a ver qué tal resultado nos daba Y por lo visto la gente contenta con la cara colada y con el resto de la cena Ahora tendremos un mago que nos va a terminar de amenizar la noche y después con la gente que aguante habrá un bingo Evidentemente y después pues baile hasta que la gente aguante Bueno pues el día es, se celebra que el 20 de octubre supuestamente San Valero pasó por Castelnou Y fundó una catedra, una catedra con seguidores que seguían su doctrina y sus enseñanzas Y poco pícaros que somos pues lo intentaron engañar al hombre Vino con un poquito de hambre y en la casa que se paró a comer Para ver si era santo que hacía milagros o no hacía milagros Dijeron a este, lo vamos a engañar un poco, dice Y le pusieron un gato en vez de un conejo en el plato Y claro, San Valero cuando le puse, se lo pusieron delante, se dio cuenta y dijo, dice A ver, si eres gato, salta del plato Y saltó, saltó del plato Con que la picaresca no sirvió de mucho, pero bueno Con que la picaresca no sirvió de mucho, pero bueno